¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en el título y también en la miniatura, en esta ocasión les traigo un Top 5 de 5 teléfonos que cuentan con más memoria RAM que nuestro mismo ordenador. Asimismo, y es que ya hoy en día en smartphones gama alta podemos encontrar teléfonos con especificaciones quizás mejores que las que encontramos en nuestros computadores. Así que vamos a comenzar con este Top. Bueno gente, vamos a empezar este Top con dos smartphones de la misma compañía. Estamos hablando de el Lenovo Z5 Pro GT y también el Lenovo Z6 Pro. Dos smartphones gama alta que cuentan con un diseño deslumbrante, realmente sí que se ven bastante bien y cuentan con una gran pantalla. En el caso del Lenovo Z5 Pro GT podemos encontrar una pantalla deslizable, una batería de 3350 mAh, e internos como por ejemplo Snapdragon 855, memoria interna de 512, 128 y 256 y memoria RAM que van desde los 8 a 12 GB de RAM. Y en cuanto al Lenovo Z6 Pro podemos encontrar una batería de 4000 mAh, también podemos encontrar internos como por ejemplo Snapdragon 855 de 7 nm, y también memoria interna de 512, 256 y 128. Y también al igual que el Lenovo Z5 Pro GT, este cuenta con versiones de RAM de 8 y 12. Bueno gente, continuamos este Top con el Xiaomi MI9 Explorer Edition. Alita Battle Angel Edition, Transparent Edition, realmente sí que tiene muchos nombres este dispositivo. Como pueden ver, realmente sí que cuenta con un diseño bastante atractivo, este Xiaomi MI9. Y entre las características que podemos encontrar en este, es que cuenta con una batería de 3300 mAh, cuenta con un Snapdragon 855 de 7 nm, y viene en una única versión de almacenamiento de 256 GB. Y en cuanto a la memoria RAM, este viene en versiones de 8 u 12. Además, cabe resaltar que este dispositivo está hecho de materiales de construcción bastante premium, como por ejemplo es cristal y bordes de aluminio. Bueno gente, para continuar con este Top, no podemos descartar algunos smartphones enfocados en el ámbito gamer. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre algunas de las características del Xiaomi Black Shark 2, que es uno de los smartphones con más memoria RAM en el mercado. Este, como pueden ver, es un dispositivo que cuenta con un diseño muy pero muy llamativo, y cuenta con una textura bastante robusta. Y entre los internos que podemos encontrar en este, es que cuenta con un Snapdragon 855 de 7 nm, versiones de almacenamiento de 256 y 128 GB, y también viene en versiones de memoria RAM de 6, 8 y 12. Este no cuenta con materiales de construcción tan premium, pero tiene cristal en la parte frontal y cuenta con un cuerpo de aluminio. Bueno gente, ya para ir finalizando con este Top 5 de alguno de los smartphones con más memoria RAM que podemos encontrar en el mercado, podemos encontrar por último al OnePlus 7 Pro. Un smartphone realmente gama pero gama alta. Este dispositivo está hecho de materiales de construcción muy pero muy premium, como por ejemplo el cristal, tanto en la parte frontal como en la parte trasera, y también cuenta con bordes de aluminio. Cuenta con una pantalla muy pero muy grande, o sea de 6.67 pulgadas, y también cuenta con tecnología Fluid AMOLED. Ahora bien, pasemos al tema de los internos que es lo que nos interesa en esta ocasión, y es que este dispositivo cuenta con una batería de 4000 mAh, y cuenta obviamente con un Snapdragon 855 de 7 nanómetros. En cuanto al almacenamiento, este dispositivo cuenta con versiones de 128 y 256 GB de memoria interna, y viene con versiones de memoria RAM de 6, 8 y 12. Realmente este OnePlus 7 Pro para mí personalmente es uno de los mejores smartphones de este año. Pero bien gente, quiero aclarar en esta ocasión, que no solo estos 5 dispositivos que les he mencionado anteriormente, son los únicos que cuentan con una gran cantidad de memoria RAM. Y ya cualquier teléfono de esta lista tiene más memoria RAM que cualquier ordenador que tengo aquí mismo. Como por ejemplo, el que estoy utilizando ahora mismo para editar este video, cuenta con 6 GB de memoria RAM. O sea, realmente es algo increíble. Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega. Realmente sí que me he divertido bastante realizando este top. Creo que voy a continuar haciendo estos tops semanalmente. Así que recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal. Y comenta aquí debajo también cuál de estos teléfonos es tu favorito. Así que nos vemos en una próxima.